Abarecó, Ñan en Boyuayú. La cultura nos conecta. Bienvenidos. Nuevamente la cultura nos conecta. En esta nueva entrega vamos a tener participación de Fabio Filartiga de San Pedro Misiones, también Cristian López de Ozunú, de la ciudad de Oberá, y Vinilo de Puerto Rico Misiones. Acordate, quedate en casa, cuídate, que los artistas misioneros llegan hasta vos, porque la cultura nos conecta. Abarecó, Ñan en Boyuayú. La cultura nos conecta. Para ayudar a quienes hoy más lo necesitan, Misiones Solidaria. Llamá al 103 y doná lo que puedas de los siguientes artículos. Mercadería, pañales, barbijos, insumos de limpieza, repelentes, alcohol en gel, camas, colchones, papel film, guantes de látex. Vos quedate en casa, nosotros lo pasamos a buscar. Hacé tu donación. Simplemente llamando al 103. Muchos misioneros necesitan una ayuda. Abarecó, Ñan en Boyuayú. La cultura nos conecta. Buenas noches. Mi nombre es Fabio Filártiga. Soy de la localidad de San Pedro, provincia de Misiones, Argentina. Soy cantautor. Y quisiera dar un abrazo a todos por el difícil momento que estamos pasando, ¿no? Con la cuarentena y con toda esta enfermedad tan tremenda que nos está quejando a todos, ¿no es cierto? Y esta canción que voy a cantar se llama Aleluya, que habla de la vida. Quisiera dedicar a aquellos que están en los hospitales, a los médicos, enfermeras, a los conductores de las ambulancias, a las fuerzas de seguridad que están en la ruta cumpliendo con su trabajo, que no pueden estar con su familia, ¿no? A todos ellos les agradezco ese esfuerzo que están haciendo y bueno, va para ellos esta canción. Aleluya, por el sol que ilumina nuestras vidas. Aleluya, por los árboles, frutos de la creación. Aleluya, Jesús. Aleluya, Madre María. Aleluya. Aleluya, por los que luchan, por la verdad, la justicia. Aleluya, por los que sueñan, un mundo, un mundo mejor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Madre María. Aleluya. Aleluya, la vida. Los niños de este lugar. Que juegan y ríen, Jesús, tanto amor, tanto amor. Aleluya, por los ancianos, solos, en un rincón. Aleluya, por los enfermos, abandonados. Aleluya, por los enfermos, abandonados, con dolor. Aleluya, Jesús. Aleluya, por los animales, solos, abandonados. Aleluya, por los animales, solos, abandonados. Llenos, llenos, llenos de temor. Llenos, llenos, llenos de temor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Madre María. Aleluya. Aleluya. Aleluya, la vida. Aleluya, los niños de este lugar. Aleluya, los niños de este lugar. Aleluya, que juegan y ríen, Jesús, tanto amor, tanto amor. La, 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 la La cultura nos conecta Voy a cantar este lindo chamamé que es de Juan Carlos Mor Jamás te podré olvidar Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado Hoy triste y abandonado lloro tu vida camba Pero sé que volverás un día al caer la tarde Entonces con fe y don aire sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar aunque lejos estés de mí El suspiro de invocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer si el destino quiso así Has de volver otra vez Mi hermosa cuñata y entonces juntito a ti No habrá pena ni dolor Renacerán los amores que dejaste abandonado No habrá nada en el pasado que nos separe el cambar El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar aunque lejos estés de mí El suspiro al invocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer si el destino quiso así Abarecó, Ñanembolluayú La cultura nos conecta Hola, qué tal Yo soy Cristian, el guitarrista y vocalista de la banda Vinilo Yo soy de la ciudad de Galhuapé Los demás integrantes de la banda son de la ciudad de Puerto Rico La ciudad acá cercana a nuestra localidad Y bueno, nosotros respetamos este aislamiento social Y esta cuarentena obligatoria Cada uno desde nuestros hogares Haciendo lo que nos gusta humildemente Preparamos este material De la mano del maestro Maximiliano Bernal Nuestro bajista por cierto Que fue el que cocinó este producto final Queremos agradecer esta iniciativa A Cultura Nos Conecta Y a la Secretaría de Cultura de la provincia Queremos agradecer también a nuestros familiares Por el apoyo, el aguante de siempre Muchísimas gracias Y a todos y cada uno de ustedes Por compartir este momento con nosotros Gracias una vez más Que Dios los bendiga y proteja Espero que lo disfruten Y quédate en tu casa Abarecó, Ñanembolluayú La cultura Nos Conecta La cultura Nos Conecta Estoy muy soy triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir después caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde fuera Y cuando mi balsa triste parre hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir de donde fuera Tengo que conseguir de donde fuera Y cuando mi balsa triste parre hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Con mi balsa yo me iré a naufragar Yo me iré a naufragar Estaba cruzando Estaba cruzando el jardín, la flor más bonita que ayer Vestía un encanto sensual, ternura infinita en su piel Ella es lo más dulce que oí, fue como una tierna canción De cada palabra bebí, la miel que soltaba su voz Quiero vivir la vida solo entre tus brazos Y hacerte feliz mi sol Quiero que sepas siempre que estaré a tu lado Porque eres mi ángel de amor Pensaba que todo perdí, que no volvería a sentir Amor pasional en mi piel Romántica estrella de abril Quisiera embriagarme de ti Fundirnos en besos de amor Saber que tú eres para mí Y sientas que soy para ti Quiero vivir la vida solo entre tus brazos Y hacerte feliz mi sol Quiero que sepas siempre que estaré a tu lado Porque eres mi ángel de amor Quiero vivir la vida solo entre tus brazos Y hacerte feliz mi sol Quiero que sepas siempre que estaré a tu lado Porque eres mi ángel de amor Bueno, esta canción se llama Una Rosa Blanca Y habla de un amor a distancia Es la historia de mis vecinos Y todos aquellos que tuvieron un amor a distancia Se van a sentir identificados con esta canción Una Rosa Blanca Una Rosa Blanca En el jardín Lleva nuestro nombre Un amor sin final Los atardeceres de a dos Tú y yo Y la distancia Puede separar este amor Y los días grises Con tu recuerdo sale el sol Y el pasto tierno Es como sentirte Otra vez Sueño con estar Sueño con estar Volver a acariciar Tu pelo Y sentir Sentir tu voz Sentir tu voz Una Rosa Blanca En el jardín En el jardín Las nubes Las nubes en lo alto Forman corazones Y las aves Y las aves vuelan Es un día más que terminó Y el micro Y el micro Y el micro llegó Y estás tú Y tu mirada Y tu mirada Sentir tu voz Sentir tu voz ¿Tú mirada? No, 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 no. Abarecó, Ñan en Boyuayú. La cultura nos conecta. Estos parados sobre la muralla que dividen, todo lo que fue y de lo que serán, estoy mirando como estas viejas ilusiones, pasando la muralla se hacen realidad. Fijo como el amor, con el ángel. Fijo como el amor, con el ángel. Desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que me pide De todo lo que amé y de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas he cerrado Y como se besan de nuevo corazón Y como el amor por la noche Y como el amor por la noche Y desaparecen Y desaparecen Estoy parado sobre la muralla que me pide De todo lo que amé y de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas he cerrado Y como se besan de nuevo corazón Y como el amor por la noche Y como el amor por la noche Y desaparecen Y desaparecen Y desaparecen Abarecó Yán en Boyuayú La cultura nos conecta Bueno, esta canción se llama El cielo azul es mejor Y en estos momentos tan difíciles Que tenemos que estar en nuestras casas Para resguardarnos de una enfermedad tan De un virus Tan peligroso Tan peligroso Y tan letal Esta canción es una canción de esperanza Y habla del cielo azul El cielo azul es mejor Los caminos se cruzan En el amanecer El verde canta una canción Pinta colores en el corazón Pinta y pinta con amor Las aves reciben Y ven al nuevo sol Sus melodías y su color No crean jaulas que encierran la voz Prefiero el frío El cielo azul es mejor La libertad y soñar Y algo va a cambiar Y vale la pena volar Los caminos se cruzan El amanecer Voy silbando una canción Me acompaña un ruiseñor Cerca del nido Cerca del nido Hay mucho amor Las aves reciben al nuevo sol Sus melodías y su color No creo en jaulas que encierran la voz Prefiero el frío Y al calor El cielo azul es mejor La libertad y soñar Y algo va a cambiar Y vale la pena volar Abarecón y anembollo ayú La cultura nos conecta Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tienes odios para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, y no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión, quisiera atrapar a ti Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Vengo por llegar, esta confusión Quiero estar libre, para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tienes odios para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual, y no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión, quisiera atrapar a ti Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Vos sos mi libero, para un nuevo amor Tanto amor, tanto amor Abarecó, Ñanepoyo Ayú La cultura nos conecta La cultura nos conecta Una nueva entrega de acercarnos a artistas, misioneros Que están pasando una situación muy difícil A través de la Secretaría de Cultura Tratar de compartir estos espacios Para de alguna manera hacer un paliativo A este parate de trabajo generalizado De público conocimiento Mientras tanto, lo mejor es cuidar la salud Y que te quedes en casa Esto fue La Cultura Nos Conecta Abarecó, Ñanepoyo Ayú La cultura nos conecta